La mañana de este martes, el reporte de un hombre inconsciente movilizó a elementos policíacos a la carretera Saltillo, a la altura de la colonia Mesa Colorado en el municipio de Zapopan. Se encontraron con hombre atado de pies y manos, además le habían propinado una golpiza. Su estado de salud era grave, paramédicos lo estabilizaron y después fue llevado a un hospital. Tiene una edad aproximadamente a los 30 años. No indicó quién o quiénes lo atacaron. Según algunos vecinos, lo abandonaron cerca de las 5 de la mañana a la orilla de la carretera. Finalmente, agentes de la Fiscalía de Jalisco abrieron una carpeta de investigación por este hecho.